hello hello my friends en el vídeo y veremos una característica escondida de la letra de virtual dj 8.4 o virtual dj 2020 antes de continuar pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están muy pero muy conectadas con este canal para todos ellos un abrazo bien grande y espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares bueno antes en las versiones de 8.3 para abajo había aquí los botoncitos para ampliar las letras ahora solamente hay uno que me la disminuye o me la aumenta solamente dos configuraciones listo también tenemos pues la opción acá de opciones de visualización y letra grande mediano chica listo este interactuante entre grande y chica pero si queremos de pronto algo más pequeño o algo más grande dependiendo de nuestro monitor dependiendo también de nuestra capacidad visual entonces tenemos que ir acá a configuración para recuperar los dos botoncitos que teníamos antes nos vamos y escribimos font y es browser font size botón le decimos que sí y automáticamente ya no aparece el otro botoncito cerramos y ya con esto podemos disminuir y podemos aumentar el tamaño de la letra a nuestro gusto ya depende de nuestra visual y también del tamaño del monitor para que reparta bien los espacios ok bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y y y